Gracias, señora presidenta. Y si es tan amable, diputada, puntualizar en qué consiste su propuesta de modificación. Adelante, diputada. Siga, por favor. Compañeras y compañeros legisladores, la 64ta legislatura ha trabajado para la construcción de un marco jurídico que salvaguarde el Estado de Derecho, que satisfaga las necesidades particulares y colectivas, así como para que se protejan los derechos y el patrimonio de todas las personas. Se han expedido y reformado leyes que procuren el acceso a la justicia y priven los incentivos y sancionen las conductas ilícitas que causan un daño a los derechos y patrimonio de las y los ciudadanos, así como al erario. Y una de las conductas delitivas que trasgrede profundamente la economía de las familias, las finanzas públicas y además genera inseguridad y corrupción, es el robo de combustibles. Para combatir este delito y otros relacionados con hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, aprobamos diversas reformas para catalogarlos como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y de ser el caso la aplicación de la extinción de dominio. La extinción de dominio pretende recuperar las ganancias y bienes generados ilegalmente para resarcir los daños y regresarle al pueblo a través de programas sociales lo que les ha sido robado. Sin embargo, algunos permisionarios continúan adquiriendo combustibles robados o por contrabando, con la intención de obtener un mayor lucro económico. Lo anterior tiene graves consecuencias para quienes consumen combustibles de procedencia ilícita, pues no tienen la certeza de la calidad de dicho combustible. El huachicol no sólo implica el robo de combustible, sino también su alteración. Y no conformes con lo anterior, algunos de los permisionarios no despachan la cantidad de combustible que los consumidores pagan, afectando aún más la economía de las familias mexicanas. Es por esto que la reforma modifica los procedimientos sancionadores para erradicar las conductas ilícitas en materia de hidrocarburos, que a su vez vulneran los derechos de las y los consumidores. Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen para fortalecer el marco jurídico y poder combatir estos delitos. Gracias, diputada Castillo Lozano.